... con la garantía en las carreteras de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas, el Banco BH de León, impulsando siempre las carreras de valor. En las esquinas, los charros. Había salido con el picheo, como que no es usual uno ver un corrido y bateo en cero y dos. Sin embargo, inventaron ahí los mexicanos. ¿Y se le dio? Sí, señor. Víctor Mendoza, el inicialista del bateo, informa al TIS, juntos sin límites, al final lanzamiento, FAO de Machucón. Novate de FAO conecta con el programa de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas, llegarás a su destino de una manera segura, llamando al 829-688-100. Dominicano, en la serie del Caribe, di presente, varios y todos somos y estamos apoyando a Dominicana. Adentro y baja la cuenta equilibrada, una Volum Strike para Víctor Mendoza. A propósito de un tema del que se ha hablado bastante, los uniformes. El equipo de los leñadores está jugando con el uniforme de su equipo, no del país. No, no. Ese es el equipo, ese es el uniforme que ellos usan. Ellos no estaban con el de Cuba en los Juegos Anteriores, me pareció que de... Sí, ¿cómo lo dice el uniforme de rojo? Decía Cuba. Sí, pero hoy como que están buscando suerte. Ese es el leñadores. Y ese... Mira, mira la... Sí, Edi, he señalado tema interesante porque esta es una competencia que no es de países. Se ha hecho una costumbre por asuntos mercadológicos, pero lo que señala la Confederación del Caribe es que esta es una competencia de equipos campeones de ligas. Sí, pero eso no lo menciona. Por eso a mí siempre me gusta mencionar primero el equipo. Bueno, ahí está un White Pitch o un... No, White Pitch, White Pitch. Ya veré, pegó en el piso primero. Anotó desde tercera Harris y llegó a segunda esa fuerta. Esta es la pasión que une la super cadena de radio y televisión de la serie del Caribe Panamá 2019 a través de Digital 15 Telemicro HD y JBSCHD Sports en televisión. En radio estamos en Independencia FM 93.3. Qué buena en Santiago, 105.5 FM, cubriendo efectivamente todo el territorio nacional. Cuidado si te contagias. Pues 3 y 2, 2 y 2. Yo tenía 2 y 2 antes del Pitch, pero parece que es ahora que tiene 2 y 2. 2 y 2 la cuenta para Mendoza. Yafet Amador está en el círculo de espera BHD León. BHD León, los valores nos mueven adelante. Hay una conferencia en el Montículo tan temprano como un primer inning y no hay algo en el juego. No se ha hecho el primer álbum. Estos cubanos tienen que... ¿Cómo te digo? Dar las muestras más fehacientes de que lo están dando todos, porque sabemos lo que le ocurre cuando llegan allá. No, pero ya, ya el hombre ya... Eso no hiciste ya. Después de... Entonces... No pueden tener miedo. No. No, y si tienen miedo se quedan. Eso es un mito del imperialismo. Sí. ¿Qué es eso? De él y de él lo recibía. De él lo abrazaba. No, ellos lo que lo hacían es que lo ponían como a practicar extra. A mí me contó Juan Espino una vez que él cometió un error con los Yankees en Grandes Ligas. Y al otro día, como él parece que no recibió bien el disparo, lo pusieron a practicar 50 veces esa jugada. Hoy todos somos estrella porque donde brilla un dominicano, brillamos todos. En la Serie del Caribe, levanta tu fría por el equipo dominicano. Comparte tu foto en el hashtag número presenteRD, don Armando, el auténtico Ron Dominicano desde 1852. O sea que el asunto no es allá nada más. O sea que también hay equipos que han hecho eso en Estados Unidos. Un viruto a Pichardo le tumbó el brazo a Nelson Llenas. Lo puso a tirar 500 tiros a una base, a un asunto ahí con una bola mojada vieja. Es un castigo. Ya fue, está Amador, está el bate y forma al TIS juntos sin límites. Ven al TIS con mucho más internet en tus planes. Postpago, prepago y el TIS hogar recibe el primer strike de Amador. En el círculo de espera BHD León está Daniel Álvarez. BHD León, los valores nos mueven adelante. El lanzamiento hacia encima es un batazo duro. Entre primera y segunda, la bola hacia el Braithfield. El tiro viene a la goma, se quedó en tercera. El corredor se suelta. Hitmotor es Supergato. Con la fuerza líder en la República Dominicana en venta de motocicletas, Supergato moviéndote con pasión. Ese jugador llegó a su destino seguro, como llegas tú con la garantía en las carreteras del servicio de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas. Este juego está perísimo como tu plan prepago Viva. Actívate y recibe más de 100 GB y voz ilimitada de por vida para que hables y te conectes sin límites. Más detalles en viva.com.do. Viva, estamos de tu lado. En la serie final de México, vi jugando a... a Jeffrey Pérez en el centerfield. Sí, Jeffrey Pérez estaba con los... Jackie Dobregón, el equipo subcampeón, y ya se llevan al abridor. Sí, se ha seguido. Hay una pausa. Hay una pausa. Adelante, señor director. ¿Te quedaste sin secuencias de números de comprobantes fiscales NSF para facturar? Que eso no te impida continuar con tus ventas. Si usaste las secuencias de NSF asignadas e hiciste los reportes correspondientes, puedes solicitar más números de comprobantes fiscales a través de nuestra oficina virtual o directamente en la administración local que te corresponde. La cantidad de secuencias de números de comprobantes fiscales asignados dependerá de la cantidad de facturas que utilices y reportes a impuestos internos. Recuerda reportar todas tus facturas en los formatos 606 y 607. Mientras más facturas presentes, más secuencias recibes. Para más información visita nuestra página web www.dgii.gov.to Impuestos internos. Tu contribución es nuestro principio. Bueno, el derecho Vladimir García, que lo vimos lanzar contra México precisamente hace un par de días, tiró uno y dos tercios de dos hits, una carrera limpia, no dio base, ponchó dos, o sea que no le fue bien, dio una carrera en un y dos tercios. Vladimir García es el nuevo lanzador, sustituyendo al abridor Yariel Rodríguez. ¿Mendi? Yariel Álvarez recibe a García información de Altís juntos sin límites. Lanzamiento afuera. Una bola sin espectro, el conteo para Álvarez. Ven, Altís, con mucho más internet en tus planes, pospago, prepago y Altís Hogar. Jesús Valdez en el círculo de espera, BHD León. BHD León, los valores nos mueven adelante. El batazo de fly altísimo, el segunda base atrás, atrás, llegó, capturó. Entra con la pelota, no se mueve, desde tercera alza suelta hay dos saltos. La atención primaria garantiza mi salud, superintendencia de salud y riesgos laborales. Isarril. Que tú mandate para otro lado, pero eso es un faul. Yo no mando nada que no sea por Embarque Colonial. Traemos tu carga desde Miami, Puerto Rico y próximamente desde Japón. Visítanos a www.embarquecolonial.com o llámanos al 809-247-1251. En Embarque Colonial usted entregó y ya llegó. Ese es un auto importante, Mendy, porque no empujan carrera con corredor en posición anotadora y menos de dos saltos. Bueno, aquí está el dominicano Valdez. Información de Altís, juntos sin límites. Ven, Altís, con mucho más internet en tus planes. Post pago, prepago y Altís, hogar, recibe el primer strike Jesús Valdez. ¿Cómo que le dicen Jesús? Cacao. Cacao. Y no es de San Francisco de Macorís. Él iba a decir cuco era, pero bueno, cacao. ¿Y por qué cuco? No sé, por feo. El lanzamiento lindo en la esquina de afuera. Van dos, cero y dos el conteo para Jesús Valdez. Agustín Murillo está en el círculo de espera, BH de León. BH de León, los valores nos mueven adelante. Como si estuviera dibujando, Mendy, esos dos picheos en la esquinita ahí, en la firma frontera de bola strike. Cero y dos el conteo. Hay una adentro, dos outs. Hay hombres en las esquinas, en esta primera del primero. De piconazo. Perdió la bola, pero no se arriesgaron los corredores. Ni Sazueta, que está en tercera, ni Amador. Ese no. Ese es un rodillo. Una bola, dos. Sprites es la cuenta para Jesús Valdez. Primero del primero jugándose los charros de Jalisco, de México. Ahí va la goma, García. El lanzamiento hace swing, mete roletazo por el short. Tiene la pelota, el torpedero se la va a la segunda base y fuerzan en segunda. Amador terminando el inning. La atención primaria garantía para tu salud. Presente el resumen del inning. Una carrera, dos hits. No hubo error. Dos quedaron en circulación. México, una. Cuba viene al bate y ya regresamos. Todos, todos, todos conectados. Todos con Altiz estamos conectados. En este nuevo año en Altiz recibe hasta 200 megas para tu hogar al adquirir triple play Altiz sin compromiso. Todos los dominicanos seguimos más conectados al Altiz. El motor de un país no lo mueven los combustibles, la electricidad o el viento. Ni siquiera el dinero. Lo que mueve el verdadero progreso de nuestro país son los valores, tus valores. Lo que te mueve a madrugar son las ganas de mejorar. Es tu espíritu de equipo el que te hace mejor. Lo que hace que enfrentes a la injusticia son tus ganas de hacer y defender lo que es correcto. La energía para pelear por tus sueños son tu optimismo y fe en tu país. Son los valores los que realmente nos mueven adelante. Por eso, para el Banco BH de León, los valores que día a día cambian este país para mejor son lo más importante. Banco BH de León, los valores nos mueven adelante. Ya abrió sus puertas El Castillo, tu centro de estil. Con impresionantes ofertas jamás antes vistas en el centro de telas más grande de Santo Domingo. Y ofertas por inauguración en más de un millón de llantas en telas. Si esperamos, Adelida Duarte, al lado de Plaza Lama, Santo Domingo. El Castillo, tu centro de estil. Lo máximo en telas. El Castillo, tu centro de estil. Rápidamente la amenaza mexicana. El derecho cubano Vladimir García. Solo se quedan en una carrera los mexicanos. Vamos al final del primero y vuelve Méndi López. Los leñadores vienen al bate y la rueta, primer lanzamiento, meten un roletazo. ¿Y qué fue? Que la bola le dio, se metió en el balbado, la bola brincó por encima del guante. Y es que hay un doble. Pero eso pareció un fly, lo que le pasó a él. Le tiró un guantazo. Sí, sí, pero, y como que, fíjate, el terreno que está como, mira, mira. Ah, no, porque se metió en el balbado muy, hay que darle hit. Doble, vamos a esperar. Hay un hit, Motores Super Gato, con la fuerza líder en la República Dominicana en venta de motocicletas. Super Gato, moviéndote con pasión. Ese jugador llegó a su destino seguro como se llega, con la garantía de las carreteras del servicio de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas. Nuevo centro de servicios de la Colonial de Seguros, en la Bolívar, esquina Churchill, abierto hasta los domingos, porque aquí tú eres el centro. Doble. Debe ser, no tengo la notación oficial todavía, pero vamos a esperar. A mí me parece que ahí no puede haber error. No puede haber error, pero esté peor todavía. Johnson está al bate, informa al T, junto, sin límites. Ese Jorge Johnson, que está de segundo bate, de tercero. Frédéric Cepeda, que no lo habíamos visto en la serie. Alfredo Despainé, en Letfield. Jordani Samón, en primera. Jorge Alomá, en segunda. Yurisbel Graciel, en tercera. Josvani Alarcón, de catcher. Y Jordan Manduley, torpedero. Jordan con Y. El Ronin, por primera, tiene la pelota. Pisa, hace lado, sin asistencia. Mendoza, se mudó a tercera, el corredor Lardue. Brangus certificada, superior desde el origen. Carne 100% natural, más tierna, mayor sabor. Entonces, recetas de cada día, exclusiva en supermercados nacional. La gran diferencia. LTH, energía confiable con tecnología Power Friend. LTH, energía que no se destiene. Distribuye, Grupo Cometa. Eso es lo que algunos le llaman a un productivo. Nueve corredores, como si fuera un sacrificio. Dice Jesús, a Lou, Jesús debería hacer sacrificio. Sí, porque si hay el fly de sacrificio, bueno, si hay carrera empujada. Jesús lo decía cuando es anotando de tercera hacia home. El que da un rolling para empujar carrera. Bueno, batea, Frederic Cepeda. Información de Altiz, juntos sin límites. Ven, Altiz, con mucho más internet en sus planes. Pospago, prepago y Altiz Hogar vino. Desde el círculo de espera, VHD León. VHD León, los valores nos mueven adelante. La potencial carrera del empate a 90 pies de home. Le tira, mete roletazo de hit por la almohadilla. De primera pasó la bola, se va a territorio. Claro, ya se empató el juego. Ahí va para segunda. El veterano Cepeda y está llegando de pie con un doble. Hitmotor es Supergato con la fuerza líder en la República Dominicana en venta de motocicletas. Supergato, moviéndote con pasión. Ese jugador llegó a su destino seguro. Como llegas, con la garantía en las carreteras del servicio de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas para solicitar el reembolso de tu tarjeta de turista. Recuerda tener a mano tu pasaporte, copia del boleto aéreo, copia de la tarjeta de residencia o visado vigente. Es muy fácil, entra a www.dgi.gov.de Un rayo lo que soltó Cepeda entre la almohadilla y el fildeador. Comenzaron a dar leñas los leñadores y ahí viene Alfredo de Spain al BAT. Información de Altís, juntos, sin límites. Ah, pues son caquiluchos, ¿no? Ven Altís con mucho más internet en tus planes. Postago, prepago y Altís hogar. Bueno, pero son leñadores. ¿Qué es? El left-field de Spain batea a la derecha, como ven ustedes. El lanzamiento suena, vanica. Jordani Samón está en el círculo de espera. VHD León, VHD León, los valores nos mueven adelante. Una por una el juego, tempranito se empató. Mira qué brisa está soplando. Cómo saca una inferi la pelota por el lefino. 0 y 2 el conteo. Alfredo de Spain. Hay una nota que nos acaba de enviar Santana Martínez, se lo agradecemos. Dice, falleció Frank Robinson a los 83 años. Primer manager negro en grandes ligas y en ganar el jugador más valioso en ambas ligas mayores. Frank Robinson. Todos los grandes. Y bateaba, daba palos ese señor. Una bola, dos strikes el conteo para de Spain. En segunda está Cepeda, hay una, otra, una adentro, una por una el juego. Tempranito estaba el equipo de México cerrando el cuadro en el primer inicio para evitar una carrera. Van a jugar para 9-0. Pero bueno, ellos juegan así. Ahí está el derecho Manny Barrera, que es el lanzador. Listo, el lanzamiento hace swing, fallo, directamente atrás. No bate de fallo, conecta con el programa de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas. Llegarás a tu destino de una manera segura, llamando al 829-688-10000. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. 24 horas, 7 días a la semana. Protege de tú y a los tuyos. Afíliate hoy mismo a Aeroambulancia. Manny, son dos dobles oficialmente. Bien. En 1 y 2, el lanzamiento viene hacia swing, mete un batazo grande hacia el left center. Tira lo profundo, la pelota pica y se va de un bote. Tres con eso. Pero, entra en carrera desde segunda cepeda. Se van arriba los leñadores de Cuba. Hit motor de Super Gato. Con la fuerza líder en la República Dominicana en venta de motocicletas Super Gato, moviéndote con pasión. Ese jugador llegó a su destino seguro, como llegas tú. Con la garantía en las carreteras del servicio de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, tercer doble. Se han pasado cuatro hombres por el home. Y tres de ellos tienen doble aunque uno. Medio dudoso, un arrastrado que no pudo manejar el torpedero. Lo cierto es que ya Cuba está delante. Y Barreda está... ¿Barreda? ¿Barreda? Es Barreda. Ah, pero yo dije que era Barrera. No, Barreda. Barreda tiró por última vez en... Con los... Reforzando los charros de Jalisco porque él pertenece a Culiacán. El día... En la serie final, el día 24 de enero, ese día lo atacaron. ¡Gracias! ¡Gracias!